Hola, ¿cómo están? Buen día a todos. Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a la clase de innovación tecnológica del viernes. Voy a ir aceptando a los chicos que están entrando y vamos a empezar. Consulta, ¿pueden ver la pantalla que les comparto? Perfecto, buenísimo. Bueno, mientras se van conectando el resto, bueno, primero, de nuevo, buen día a los que recién se conectan. Bienvenidos. Necesito que me puedan consultar. La idea de la clase de hoy es que empecemos con consultas, ¿bien? Porque por lo que estuve viendo en el Excel, vi que muchos todavía no mandaron el link ni el usuario de Scratch, algunos no los encuentro, por ejemplo. Entonces, me imagino que debe haber varias dudas. Así que, todas las dudas que tengan en torno a la tarea que les mandé, si quieren, vayan comentándomelas. No hay dudas por ahora de la tarea. ¿Cómo? Yo tengo uno. Yo. Ah, bueno, decime. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo hago para qué cosas que yo quiero de los botones? ¿Cómo hago para que...? Yo quiero uno, pero ¿cómo hago para eliminar mi granja? ¿O qué debo hacer? Muy bien. Ahora lo vemos. Vos habías mandado, ¿no? La tarea. A ver. Sí, a la 26. Perfecto. Sí, lo tengo abierto por acá. Ahí vamos a ver. Acá, este es el tuyo. Vos querés eliminar un botón, ¿no? No, el naranja. El naranja. Para poner el mío verde. Claro. Bueno. Vos, ¿cuáles botones querés que haya en tu videojuego? Obviamente el botón de empezar. El botón verde. O sea, vos querés transformar este botón en un tick. O sea, este tick querés que sea el botón. Ah, listo. Buen día. Ah, tengo gente en brisa. Espera. Muy bien. Bueno. Nos dirigimos al sprite del botón naranja, ¿bien? Estamos acá. Ahora vamos a disfraces. En disfraces, vos podés eliminar este botón y podés agregar este tick, por ejemplo. ¿Este tick, de dónde lo sacaste? ¿De acá? De acá, del gato, del otro. A ver. Abajo. Claro. A ver, me esperás. Ahora, ahí volvió. Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy. Eh, profe. Sí. Yo cuando tengo que poner el email y todo eso, me pone como que pongo las dos veces el email y me pone como que está mal. No sé qué. El email en scratch. Sí, para entrar, para iniciarme una sesión. Ajá. Bueno, déjame contestarle a Ignacio que me preguntó una cosita y ahora vamos con esto, ¿vale? Bueno. Eh, de vuelta. De vuelta, para agregar el tick. El tick. Por ejemplo, vos este tick que pusiste acá, ¿este de dónde lo sacaste? Eh, lo saqué del otro. ¿Cómo? El del gato. El del gato con una cosita acá. ¿De acá lo sacaste? Ok. Sí, ahí. Bueno, vamos acá. De vuelta. Y subir. ¿Sorpresa? Vale. No, mentira. No es acá. Es acá. Profe, también se puede pegar y copiar, ¿no? O sea, le pegás la imagen del otro y lo pegás en este. Es verdad. Vamos a copiar todo esto. Y lo pegás en esto que dice botón. Muy bien. Muy bien. Amnogéneo. Bueno, acá tenés, por ejemplo, el sprite 1 que sería este botoncito que nosotros pusimos acá, ¿te acordás? Bueno, ahora vamos a botón 2. Vamos a copiar esto y vamos a botón 2. Esto lo eliminamos. Y le cambiamos algo a esto, ¿no? Porque este es el botón 2. Entonces, este es el botón de hover, ¿te acordás? Pero es más oscuro, por ejemplo. Entonces, a ver, botón 2A y 2B. Entonces, ahora lo que tendría que pasar es que cuando vos tenés el botón ahí, tendría que cambiar, no sé por qué no cambia. Cambia como acá abajo, pero acá arriba no. Botón 2A. Vamos a ponerle Tic. Tic B y Tic A. Y ahora vamos a... Claro. Qué raro. Bueno, déjame que lo investigue, ¿sí? Y yo te doy la mano con esto. Pero sí, sí, se puede. No, no te preocupes. Esto lo vamos a guardar. Así ya queda. De vuelta. ¿Quién me había consultado lo del usuario? Yo. Perdón. Ahí voy, espera que... Sí, ahora lo estoy tratando de crear. Me decís tu nombre, por favor, no me aparece la camarita. Benjamín. Benjamín. Ahí, Benja barra baja 2009. 2009, vamos a buscarte. Cuando yo pongo Benjamín con contraseña, me pone, las contraseñas no coinciden. Ajá. Bueno. No sé qué pasa. A mí me pasó lo mismo en un momento. Bueno, en este caso lo que puede llegar a estar pasando es lo siguiente. Ustedes escribieron, por ahí, Benja es con B mayúscula. Sí, lo copié todo igual, como está. Claro. Me lo pone con minúscula. Hagamos una cosa. No, no, porque yo no puedo, no llegué a hacer ninguna actividad de computación, porque mi combo está roto. Ajá. Ah, ok. No tengo que hacer de cero. Bueno, hagamos una cosa. Yo te voy a poner acá. No puede entrar. ¿Quién más no puede entrar? Los que no pueden entrar, pónganme acá donde dice colocar si se olvidó contraseña. Me agregan acá que dicen no puede entrar. Y yo les intento reiniciar el usuario, ¿bien? Ok. Si no se puede, yo les voy a poner un mensajito acá. Entren en unos días a fijarse. Y ahí van a tener que hacerse un usuario nuevo. Pero no se preocupen porque la asignación del modo va a seguir siendo la misma. Sí, ahí me preguntó algo. Hay compañeros que están en la sala de espera. Perdón, perdón, es verdad. Yo me cuelgo hablando y ahí está, ya los admití. Yo tengo una pregunta. Sí, decime. Voy a Scratch. Scratch Studio. Voy a Perfil y no me aparece. Tienen que aparecer en Perfil un cambio. Ahí te muestro. Porque yo voy a mis cosas y me aparece. Ya te muestro. Voy a iniciar sesión con mi usuario de prueba. Y te voy a mostrar cómo se tiene que ver. Perfil. En mi clase. Tienes que ir a mi clase. Y acá en tu clase van a aparecer los estudios en los que estás metido, ¿no? Y el estudio donde estás metido tiene que ser este relato. Y en relato vos tenés que buscar el proyecto que vos importaste. Yo les pasé el tutorial para reinventar el proyecto. Chicos, por favor silencien los micrófonos los que no me están preguntando porque escucho un montón de ruido. Porfa. Gracias. No me acuerdo quién me había preguntado, pero... Lo que tiene que pasar es que cuando vos abrís el proyecto pantalla menú principal 2 Vos tenés que reinventar el proyecto. Acabás que yo pasé el tutorial. Lo reinventamos. Acá le cambiamos el nombre. La tarea la hice. Le cambié todo. Pero no sé guardar... Profe, lo pude hacer. Ya lo hice. Perdón, perdón, de a uno. Y no me aparece. En cambio, voy a mis cosas y ahí sí me aparece. A ver... Aparecen tus cosas. Bueno, si no, de última, mandame ese link. No importa. Mientras aparezca. ¿Vos sabés cómo copiar el link? No. Bueno. Aparecen tus cosas. Bueno, por ejemplo, imagínate que el proyecto que aparece es este de acá arriba. Plantilla, menú principal 2... No sé. Este es tu proyecto, ¿no? Acropezás acá. Y cuando ves esta pantalla, me copiás esto de acá arriba. Bien. Esto pones, botón derecho, copiar. Y vas al Excel y buscas tu nombre. Y me lo pegas acá. Doble clic en el casillero. Pegar. Bien. Y te aparece en azulcito. Lo que... Si no, no podés hacerlo... Igual veo que te... Te lo guiaste acá. Estuvo perfecto. Si se te complica o algo, me lo pones por el modo que yo lo miro. Vale. Profe, a vivo Raman no puede entrar porque ya entré. Ah, ¿pudiste? Ah, buenísimo. Le cambié la contraseña. Bárbaro. Genio. Pero ahora estoy buscando a ver la manera de ponerme el avatar, que no me acuerdo. Eso está en el tutorial, no te preocupes, eso lo haces después. Tranqui. Bueno, vamos a empezar con lo de hoy. Bien. Yo lo que les traje hoy es un poquito un repaso de lo que ya estuvimos viendo. Nosotros vimos el tema de los botones y los estados, ¿se acuerdan? Sí. Bueno. Lo vamos a repasar un poco, ya que vi que algunos tuvieron un par de dificultades. Los que no mandaron, por favor cuando puedan, mándenme el proyecto. Ah, esperen. Antes de esto, les quería decir una cosa en torno a los usuarios. Me había olvidado. Me había olvidado. Eh... Ahí está. Ah, perdón. Alan, vos tenés una pregunta. Levantaste la mano. A mí cuando estábamos ahí en los juegos, no me aparecían mis videojuegos. No te aparece en tu perfil, ni siquiera. No, en mi perfil sí, en el coso. No importa, mándame el... No importa, mándame el enlace de tu perfil. No, no pasa nada. Mientras esté el videojuego, no importa. Bueno. Otra cosa. Cuando les aparece esto, apreten compartido. ¿Sí? Sí. Compartiste tu proyecto y las personas esperan probarlo y dar comentarios y reinventarlo. Eso está bueno porque así todo el mundo lo va a poder ver. Todo el mundo mundial lo va a poder ver. Bueno, una cosita. Eh... Mora está acá. A ver. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pusiste me olvidé la contraseña. Uy. En el usuario no se pueden poner iconitos, emoji. En lo posible no lo hagan porque, por ejemplo, yo aprieto tu usuario, lo busco y no lo encuentro. ¿Segura que ese es tu nombre Scratch? Hola. Hola. ¿Mora estás ahí? Ah, como me había dicho que... como alguien me había dicho que sí, creo que estaba. Bueno. No sé quién es. Ah, bueno. Creo que no. Ah, está bien. Como alguien me dijo que sí, creo que estaba. Bueno. Mora ni quién, creo que no está. Ah, bueno. Bueno. Se los digo a todos. El nombre de Scratch tiene que ser en lo posible, sin emojis, sin espacios, simplemente algo como esto. Bien. Números, mayúsculas, minúsculas, pero acuérdense bien dónde van las mayúsculas y las minúsculas, ¿bien? Más que nada, para que lo tengan presente ustedes, lo que pueden hacer es abrir un bloc de notas en la compu y ahí copian y pegan su usuario y contraseña para que no se lo olviden. Bueno, perdón, volvemos. Bueno, la clase pasada habíamos visto el tema de los estados del botón, ¿bien? Nosotros habíamos visto que el botón de estado de reposo tiene que tener una estética, o sea, un color, una letra, un aspecto, un iconito puede ser, un emoji, lo pueden poner, algo que a ustedes les guste, ¿bien? Todo esto forma parte de la estética. Y otro estado que es el de mouse over, que es cuando nosotros ponemos el cursor sobre el botón. Este estado tiene que ser diferente al estado de reposo. Y estas dos cosas, estos dos elementos, objetos, son sprites. Acuérdense de la gaseosa, para ayuda de memoria. Así se llaman los estados de los objetos dentro de los videojuegos, ¿bien? Lo que les puse acá es el código de mouse over. Esto lo que pueden hacer es copiarlo, como bien dijo la compañera, copiarlo y pegarlo en todos los botones, así pueden hacer mouse over sobre todos. Ahora lo vamos a hacer. Bueno, otra cosa que estuve viendo en los proyectos, agréguenles fondos, ¿sí? También lo vamos a ver ahora. Agréguenles fondos de los proyectos para que sean lo más dinámicos posible, ¿sí? Pónganle un fondo que ustedes quieran, con un color. Pueden hacer el fondo ustedes, pueden descargarlo. Hay un banco de imágenes en Scratch muy lindo, pueden descargarlo de ahí. Pueden poner una imagen por fuera. Pueden hacer lo que quieran. El videojuego es de ustedes. Estaría bueno que sea lo más completo posible. Bueno, lo que vamos a empezar a ver... Una imagen de Minecraft. ¿Cómo? ¿Por qué hay una imagen de Minecraft? Porque lo uso de ejemplo. Exacto. Muchas gracias. Bueno, lo que vamos a empezar a ver hoy también es el tema del movimiento del personaje, ¿bien? Fíjense que acá yo les puse los ejemplos del código de avance y de retroceso del personaje. Esto ya lo tienen armado en la plantilla, si se dan cuenta. También lo vamos a ver después de lo del fondo. Lo vamos a ver... Ya está puesto esto. Lo que necesito que empiecen a armar es el personaje, ¿bien? Es la personita que va a estar dentro de su videojuego. No sé si su videojuego habla sobre el espacio exterior o algo así. El personaje cual puede ser un alien, por ejemplo, una nave, un astronauta. Cosas que tengan que ver con lo que ustedes van pensando del videojuego. ¿Bien? Bueno, como dije, esto ya lo tienen puesto. Y lo que estaría bueno también es que empiecen a desarrollar los sprites del personaje. Como yo les dije que tienen que generar los sprites del botón, de cada uno de los botones, estaría bueno que también generemos un sprite del personaje. Por ejemplo, en este Mario. ¿Cuáles serían los sprites de Mario, en este caso? Acá, por ejemplo, puede saltar, que pueda caminar para adelante, que pueda caminar para atrás. Por ejemplo, acá estamos viendo tres sprites de Mario. Uno, cuando levanta la mano, va levantando la mano un poquito hacia arriba, otro un poquito más, y al mismo tiempo que levanta la mano mueve las piernas. Esos son diferentes sprites. Bien. Son diferentes escenas o disfraces, en el caso de Scratch, que tiene el personaje. Sí. Profe, acá Vera hizo una pregunta. Sí, ahí la responde. En el chat. Que dice, con respecto a lo que estás hablando ahora, ¿podemos aprender cómo se salta con el personaje? Primero, Vera, primero vamos a hacer el personaje. Bien, porque si no es mucho. Porque hay chicos que todavía están con el tema de los botones, y es demasiado ya. Eso lo vamos a empezar a ver en la clase que viene. ¿Cómo saltar? Por ahora vamos a moverlo. Ya está hecho. Y vamos a generar el personaje y los sprites. ¿Sí? Porque además piensan que tiene que hacer el fondo. El fondo de la pantalla de inicio, que muchos no lo hicieron. La mayor parte no lo hizo. Pero no importa. O sea, vayan haciéndolo, no hay problema. Sumado al personaje, sumado a los sprites del personaje y los sprites del botón. Es mucho. Bueno, yo les enseño a cómo que el personaje salte muchísimo. Así que vamos. Alan, quería hablar, me parece. Sí. Sí. ¿Cómo hago para crear a los personajes? Porque yo nunca os iba a mandar el video porque nunca... Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con personajes. Esperen que vuelva la plantilla. Profe, perdón, no te saludé, no te vi entrar. Yo no los saludé, no los quería interrumpir. Ah, no, no hay problema. Están. ¿Todo bien vos? Bien, todo bien, por suerte. Me alegro. Están todos muy silenciosos. Muy temprano, capaz. Bueno. Personaje. El personaje de muestra que yo puse es este bicho que está acá. No me gusta mucho, pero bueno. Era el personaje que pude dibujar en el momento. El personaje que yo pude dibujar, el objeto personaje se llama acá abajo como dice Basic Sprite. ¿Ven que dice Basic Sprite? Bueno. Ese es el personaje. El personaje que nosotros vamos a utilizar. Entonces yo voy a Disfraces y acá tengo los diferentes sprites del personaje. O sea, las diferentes muestras que yo hice del personaje. Bien. Esto, lo mismo que los botones. Ustedes esto lo borran. Lo borran y dibujan lo que quieran. ¿Sí? De la misma forma que... Sí, dibujen algo. Ustedes que saben dibujar, dibujen algo lindo. Yo voy a dibujar siempre cosas horribles, estas caras. Bueno, pero de vuelta. Basic Sprite. Disfraces y acá hacen a su personaje. Bien. Acá dibujan su personaje de la forma que quieran. Acá no tienen que ponerle fondo. Eso es muy importante. Déjenlo sin fondo. O sea... Sí, perdón. Ahí me consulté. ¿Puedo pegarlo como el otro? Podés pegarlo. Podés pegarlo. Podés elegir uno del gatito, por ejemplo. Si quieren dibujarlo, buenísimo. Mejor. Porque así es como más personalizado. Es como más... Más tuyo, digamos. Si quieren elegir un personaje de acá, pero no se les ocurra, todo bien también. Bueno. Disfrace 1. Este va a ser el estado de reposo. Bien. Fíjense que... Volvemos a Mario. El estado de reposo de Mario, ¿cuál sería? Está parado. O sea, acá se está moviendo, entonces están accionándose los sprites de movimiento. Entonces yo lo que tengo que hacer... Entonces lo que tengo que hacer es en disfraz 1 el estado de reposo. O sea, el estado en el que está parado, por ejemplo. Bien. Disfraz 2. Ya es el... El... El sprite de cuando... No sé, de cuando se mueve, ¿no? Así que acá pueden hacer... El mismo personaje con algún movimiento de pierna, con algún movimiento de brazo. Tal como ocurre en Mario. Ven que cuando camina... Se le mueven los brazos y las piernas. Mirá al mismo tiempo. Lo mismo acá. Si quieren agregar otro sprite, directamente lo que pueden hacer es... Botón derecho, duplicar y se agrega otro sprite. Se pone disfraz 3. Ya aparece todo presenteado. Está todo hecho para que ustedes puedan hacer su personaje bien. Código. Este código ya posee los movimientos del personaje. En este caso, alguien muy genio entró y me puso más flechas. Debo ver si oye, no me acuerdo. Acá, por ejemplo, si yo muevo las flechas del teclado, el personaje ya se mueve. Esto quiere decir que yo ya tengo los movimientos cargados. Así que con eso no se preocupen. Simplemente lo que necesito que hagan es que dibujen a su personaje y le den sprite. Le den estados. En estado de movimiento, estado de saltar, lo que quieran, vayan agregándolo acá. Más adelante, la semana que viene, cuando veamos escenario y cuando veamos cómo saltar, lo vamos a agregar como código. ¿Bien? Pero por ahora solamente hagan eso. Miren, por ejemplo... Veis un montón de cosas duplicadas. Fecha abajo, fecha derecha, esta está duplicada. Eliminamos. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer que nuestro disfraz cambie cuando vamos para adelante. Bueno, para adelante acuérdense que es la flecha derecha, porque es para adelante. Derecha. Entonces podemos ir a apariencia. ¿Dónde está? Cambiar disfraz. Cambiar disfraz A. Y acá elegimos disfraz 2, por ejemplo, ¿no? Entonces... A ver... Disfraz 2. Y cuando vamos hacia atrás, disfraz 1. ¿Ven que acá cambia? Estos son los dos disfraces horribles que puse yo. Ustedes van a ser unos mucho más copados y más lindos. Pero bueno, cuando yo voy para atrás, fíjense que aparece el disfraz 1. O sea, el disfraz, no sé, cuando va para la izquierda. Y cuando voy para adelante aparece el disfraz 2. ¿Bien? Ustedes lo pueden hacer de esa forma. Pero no se compliquen, primero vayan haciendo eso. ¿Bien? Bueno, eso por un lado. Después el tema fondos. Acuérdense que para editar los fondos vamos a escenarios. Acá a la derecha. Apretamos la palabra fondos. Y acá nos van a aparecer los diferentes fondos del videojuego. ¿Bien? Acá, el primero de todos, que dice beginning logo. Que es donde va el logo. Acuérdense. Eso ya lo estuvimos viendo. Acá es donde ustedes tienen que dibujar el logo del videojuego. ¿Bien? Eso, los que no lo hicieron... ¿Pueden dibujar el logo? ¿O pueden sacar ejemplo de una imagen de internet? Y así. ¿Pueden sacar una imagen de internet? Miren. A ver si me aparece acá. Acá por ejemplo he sacado una imagen de internet. Está perfecto. Lo que estaría bueno es que a esto le pongan un fondo. Que no sea blanco. Acuérdense de los ejemplos que les mostré. Que los fondos de las pantallas de inicio tienen cosas. Acá tiene un cielo. Acá tiene un celestito con una textura. Lo que sea. Ustedes pueden hacer sus propios fondos también. No tienen que... No tiene que ser blanco. Si no es como aburrido. Sí, voy a mandar el tutorial de la clase. No te preocupes. Ahora al final de la clase les comento cómo vamos a seguir en el modo. Pero mientras vamos con esto. Bueno. Lo mismo con todo. Bien. Fondo del videojuego. En este caso también sigue siendo blanco. Pueden hacer un fondo de un videojuego. Del videojuego en sí. Digamos. Está el personaje. Si quieren hacerlo. No. Eso es para la clase que viene. No es. Es falta todavía. Acá el fondo de la pantalla de inicio por ejemplo. Eso también hay que editarlo. Que no sea fondo blanco. Algunos ya lo estuvieron haciendo. Que está muy bien. Pero en lo posible que no sea fondo blanco. Para que no sea siempre lo mismo. Ese es menú. Ven que acá dice menú. Bueno. Acá modifican. El fondo del videojuego. Bien. El fondo del menú. Bien. Acá le ponen también lo mismo. Escenario. Colores. Lo que quieran. Siempre que no sea blanco. Todo bien. Porque si no parece como que. Como que no hicieron nada. Está bueno que nosotros vayamos. Estamos editando todos los aspectos de nuestro videojuego. Bien. Ahí veo el chat. A ver si alguien tiene consulta. Bueno. Nos quedan diez minutos. ¿Quién más? Bueno. De vuelta. Los botones. ¿Te das cuenta que rápido pasa el tiempo que estás haciendo? Rapidísimo. En esta clase pasa de re rápido. Sí. Encima yo voy súper ágil. Y con el botón y con el botón no pasa volando. Sí. Pero con los demás profe no. Sí. Ah, sí. Les parece que no pero pasa volando. Bueno. Los botones. Fíjense que acá tenemos el sprite 1. Que sería el botón jugar. ¿Bien? ¿Se acuerdan que nosotros. Nosotros. Hayamos hecho este código. Que dice. Por siempre. Si tocas con el punto del ratón. Cambias disfraz a. Y si no. Cambias disfraz a también. Ah, mirá. Alguien estuvo tocando. Bueno. Lo que pueden hacer con esto. Es. Esto lo pueden sacar de acá. Y le ponen control. A ver si funciona con control B. Control B. Y lo pueden agregar a otros botones. ¿Bien? Acá estamos en el de. Ayuda. Bueno. Vamos a ver. ¡Nico! No, no se puede. Bueno. Sí, decime. Me quiero preguntar si en el Scratch se puede hacer. No sé si conocés. Trae un juego que toma el libro de la gente que está. En la computadora. En la computadora. En la computadora. En la computadora. Ay. No te escuché nada. Te escucho como muy bajito. Bonito. Ok. Sí. Hay un juego. Sí. Que se llama creo que el Irelangini o algo así. Que vos tenés que ir combinando cosas para hacer nuevas cosas. ¿Se puede hacer algo parecido al Scratch? Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Eso lo vamos a ir viendo cuando ya estemos en la etapa videojuego. ¿Bien? Dale. Si querés. Si querés. En Edmodo. Escribe el nombre del juego. O por el chat donde puedas. Cuando lo averigües. Y yo lo busco. Dale. Bueno. De vuelta. En los botones que quedan. Ayuda. Opciones. Hay muchos que lo hicieron. Muy bien. Los que no lo hicieron también. Denle algún efectito al botón. Bien. Como tenemos en jugar. Ven que acá. El botón está blanco. O sea. Nadie lo tocó por ahora. De vuelta. Vamos al sprite del botón. En este caso. El de ayuda es sprite 2. Y armamos este código. ¿Bien? Y hacemos lo mismo con el botón de jugar. Vamos a disfraces. Le hacemos otros sprites al botón. Le modificamos. Le modificamos la palabra. La tipografía. Los colores. El marco. Etcétera. Y. Le damos esta particularidad. Bien. Que cuando se muestra. Por siempre. Si. Lo tocamos con el punturo del ratón. Entonces. Cambiamos de un disfraz a otro. Así le vamos a dar movimiento. A estos dos botoncitos que están acá. Pasa el mismo con el de atrás. Háganlo en todos los botones. Bueno. Repasamos. Botones. Estado en todos los botones. ¿Sí? En todos. Los que están acá. Logos. Los que no lo hicieron. Háganlo. Porfa. Fondos. Un fondo para. Para donde está el logo. Y fondo para el menú. Y los que están más avanzados. Y pueden seguir. Personajes. Bien. Vayan. Viendo qué personaje va a ser el de su juego. Vayan dibujándolo. En la parte de. Basic Sprite. Eh. Dibujen su personaje. Sin fondo. Porque esto. Obviamente tiene que tener. Acá tiene que ser transparente. Entonces solamente dibujen el personaje. Eh. Pueden importarlo desde la galería. Eh. Pueden hacer lo que quieran. Pero. Vayamos avanzando. Vamos avanzando de a poquito. Bien. Bueno. Dil. Alchemist. Genial. Voy a copiar. Así. Lo busco. Y vemos cómo podemos hacer un juego similar. Claro. Eh. Bueno. Alguna consulta. Que tengan. Nos quedan cinco minutos. No, profe. Sí. Eh. Cuando. O sea. Yo. Hice la primera actividad. Sí. La de la clase pasada. Se podría decir. Sí. Que era lo de. Lo de. Cambiar la foto de perfil. Imposionar la planilla. Ajá. Y. Y. Había que. No. No recuerdo mucho que había que hacer. Pero había que hacer algo con el juego. Esto que estoy diciendo. El logo. El fondo. Nosotros. Yo siempre todas las clases. Perfecto. Yo siempre todas las clases. Los recuerdo lo que había que hacer para la anterior. Por si hay algunos que están atrasados. No. 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 A mí no me dejó anotar en la cosa. En la. Ah. Así que no lo puedo anotar. Ok. Si no te dejó. Mándamelo por el modo. Bien. Y yo te agrego. Ok. Y. Otra cosa. Eh. O sea. Yo guardé. Yo guardé. El juego. O sea. Los cambios que le había hecho. Sí. A la plantilla. Sí. Los guardé. Y después. Me conecté a Jeff. Para. Seguir. Con lo del videojuego. Sí. Y. No me. No me aparecía el botón que decía reinventar. Porque estabas adentro de tu videojuego. Creo. Exacto. Entonces no te aparece justamente por eso. Porque estás en tu videojuego y no tenés que reinventar tu videojuego. El botón reinventar simplemente aparece cuando vos tenés un videojuego. Estás en un videojuego de otro. Bueno. Chicos cuando. Cuando. Cuando apretan reinventar. Y el videojuego se agrega a su perfil. No tienen que reinventarlo de vuelta. Si bien. Abren el. El videojuego que reinventaron y no tienen que reinventarlo de vuelta. Por eso no aparece el botón. Ah, o sea, ya se te guardaron todos los cambios Claro, compartime tu link y yo lo miro Cualquier cosita te pongo por el lado A ver, alguna otra consulta Bueno, eso Le digo lo que le dije a los otros grados Yo sé que capaz hay algunos problemas con el tema de la planilla Porque es algo bastante nuevo y bastante burocrático Entonces, si no pueden escribir la planilla O sea, intenten de vuelta Pero si no pueden de verdad O sea, si no lo pueden hacer definitivamente Me ponen nombre de Scratch Apellido, nombre y el link del proyecto en el modo Y yo los agrego Yo estuve agregando algunos Todos los agrego yo Menos un par Yo estuve agregando algunos Así que no se preocupen Yo les doy una mano con esto Lo que me interesa es que ustedes avancen con Logos, fondo Personajes y sprites de los botones Y del personaje Bien Porque la clase que viene Vamos a empezar a ver Cómo hacer este efecto Imagínense que Ustedes tienen un escenario Ustedes necesitan avanzar sobre ese escenario Entonces cuando vas para adelante El escenario tiene que ir hacia atrás ¿Entienden? Cuando vas Cuando vas a avanzar El escenario retrocede Para dar ese efecto De que estás avanzando Eso es lo que vamos a ver La clase que viene Por eso necesito que vayan haciendo Todas estas cuestiones Bien Les voy a subir la clase Y Cierto Eso les iba a comentar Menos mal me acordé Siempre sobre la misma asignación La última asignación que puse Que se llama Continuamos con nuestro videojuego Es la que tienen que darle bola Ahí está Toda la cosa Todo el tutorial Toda la La documentación Todo Ahí está todo Ahí voy a subir la clase también La voy a editar Y voy a subir la clase de hoy Así que Siempre usen la misma asignación Busquen mi nombre Y elijan la asignación Que dice Continuamos con nuestro videojuego Nos queda menos de un minuto Profe Sí Profe Ala me está levantando la mano Sí Sí Decime ¿En la planilla Cómo Cómo En la planilla En la planilla Dijiste No te escuché Nos queda menos de un minuto Dijo de cómo Cómo pone el enlace En la planilla En enlace En enlace Vos tenés que ir a Tu proyecto Copias acá arriba Seleccionás esto Mantenés apretado el cursor del mouse Y seleccionás esto de acá arriba Botón derecho Copiar Vas a la planilla Vas a tu casillero Botón derecho Pegar Si no Pásamela por el modo No hay problema Bueno Nos queda menos de un minuto Chicos Yo los voy saludando Muchas gracias por conectarse Muy respetuosos Son un grupo divino Muy bien Sigan así Los que están trabajando Sigan así Y vayan Disfrutando Del videojuego Porque veo que a todos les gusta Son muchas cosas Pero Yo creo que lo van a sacar andando Así que bueno Muchas gracias A todos Muchas gracias Profe Por darme una mano Gracias 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 Gracias.